9 de abril de 1948, a la abril de 1948, al menos hasta el 1415 fue asesinado por un policía conservador, el doctor José Déser Gaitán. Juan Palestín Extraordinario de Última Hora Pues que Armero quedó arrasado en un... casi el 100% quedó arrasado a Armero. ¿Qué tipo de descripción podría ser sobre lo que observó? O sea, es decir, eso quedó todo el lodo, borró casas, borró todo, todo, todo. Urgente, acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. El departamento se unirá. A ver, es que usted en un momento, ¿qué está pasando? Un instante, por favor. A ver, atención, está temblando, está temblando aquí en la ciudad de Guayana. A ver, me está moviendo todo. Dos de la tarde, 53 minutos. Atención, se confirma el primer caso de coronavirus aquí en Colombia.